Aunque se tenía previsto que en diciembre del año pasado comenzara la construcción de la Oficina de Promoción Turística en el Parque San Cidro del General, todavía no se concreta. Jaime Cervantes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, dijo que aún no se reúnen con el alcalde Jeffrey Montoya para conocer a fondo el porqué del atraso en esta obra. La Oficina de Promoción Turística no tengo en este momento noticias, el señor alcalde se había quedado reunir con nosotros para darnos información, pero no hemos podido contactarlo. Le enviamos hace más de un mes un correo solicitándonos de información, pero no tenemos. Entonces durante estos días voy a dedicarme a localizarlo para hablar con él, para ver qué pasó con ese proyecto, porque parece que tuvo algún atraso o algún inconveniente. A mediados de enero, SN Subnoticias habló con el jerarca municipal sobre este asunto, quien explicó que ya el cartel estaba listo, pero que no se pudo adjudicar pues se tenía que resolver un problema presupuestario, que se resolvería en la primera modificación de este año. El jerarca dejó claro que están haciendo todo lo posible para que pronto se inicien las obras. A final de año dejamos el cartel, las especificaciones debidamente establecidas, no fue posible adjudicarlo en este cierre de año. Además había una imposibilidad de tipo presupuestario, vamos a resolverlo ahora en la primera modificación presupuestaria. Ya tenemos toda la especificación, los respectivos planos ante el Colegio Federado, nos faltaba un temita de disponibilidad de agua en el Parque Central, para poderlo ya sacar a concurso y basado también en esa modificación que tengamos que hacer ahora con Recursos 2017. Cervantes indicó que ese es un proyecto muy importante. Es un punto para tratar de promover el turismo, principalmente a nivel del cantón, que los diferentes sitios turísticos que hay en el cantón sean conocidos por todo el público y que incluso los extranjeros que vienen a nuestro país y casi siempre buscan las playas, entonces que busquen otros sitios de gran importancia para el turista. ¿Ustedes harán lo posible para que no se caiga también? Exactamente, tenemos que apoyarlo, nosotros tenemos ese compromiso porque hemos sido los que hemos estado gestionando que haya esa oficina de información turística. ¿Cuántos años ya de luchar para que se concrete? Bueno, no recuerdo exactamente, puede ser unos 5 o 7 años, algo así, no tengo preciso, pero hace años sí. El director ejecutivo de la Cámara espera que esta vez sí se concrete, pues en el pasado también estuvieron una vez los recursos y se destinaron luego para otro asunto. El proyecto de las Cámaras teníamos el presupuesto inicial y después se cogió con otro fin, esperamos que este no. La obra será en la esquina noreste del parque donde anteriormente funcionaban unos teléfonos públicos. La inversión de la municipalidad será superior a los 10 millones de colones. El proyecto se concreta tras un convenio que existe entre el Ayuntamiento y la Cámara.